Nos expone las legislaciones o las iniciativas que se formulan en el seno de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores de nuestra nación, la Federal de Diputados, obviamente, y en esa tesitura comentar lo que pudiera convertirse en una legislación próximamente. Bueno, pues una de las interesantes de las que aparecen a mi punto de vista y en función de lo que tiene de implicaciones, sobre todo en la perspectiva de costos empresariales, es esta sobre la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se propone, y a nadie la ubica en la materia de compliance, para efectos de que una empresa tenga que cumplir eventualmente si esto se hace en la legislación, pues se busca modificar los artículos 1º, 25, 158 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y el objeto es contemplar dentro de los principios la protección a los derechos y protección contra las prácticas y cláusulas discriminatorias a los consumidores. Agrega una fracción sobre la erradicación de estereotipos en función de género o sexo, o cualesquier que atente contra la dignidad de los grupos mencionados en la fracción décima de dicho artículo. Aplicar medidas precautorias cuando se afecten los derechos de los consumidores, prohibir incrementos a precios o tarifas entre un producto y otro de características, palabras específicas, similares, cuando la única diferencia entre ambos radiquen criterios y atributos construidos a partir de estereotipos en función de sexo o género. Otorga un plazo de 180 días a la Profeco para implementar una estrategia de vigilancia y verificación de productos a fin de reivindicar incrementos de precios diferenciados a partir de estereotipos en función de sexo o género. Y bueno, pues esto está publicado en la Gaceta Parlamentaria, nos dimos a la tarea de buscar este documento y tratar de desentrañar de qué está hablando, ya que bueno, pues el resumen que hace ANADE, pues es eso, un resumen de un párrafo, y bueno, pues habría que verificar qué es lo que quieren decir. Mire, el planteamiento se basa en varios aspectos. Esto lo está proponiendo José Clemente Castañeda a Jueflich, quien es senador por Jalisco de Movimiento Ciudadano. Y él expone, en su exposición de motivos, valga la redundancia, que el impuesto sexista o pink tax ha sido definido por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile como un sobreprecio aplicado a las mujeres en productos similares a los que los hombres compran a partir de estrategias mercadológicas consecuencia de la vinculación entre mujeres y el hogar. Esto es así, ya que ellas aglutinan aproximadamente el 70% de las decisiones de compra a nivel mundial, de acuerdo con las estimaciones del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, que está fundamentado en un argumento de un escrito por Juan Pablo Cavada Herrera y María Pilar Lampert-Grassi, que se denomina Impuesto de Género Gender Tax o Pink Tax, y bueno, que se hace un estudio en Argentina, Canadá, con Estados Unidos de América y Francia en agosto de 2018. Es un tema interesante, sobre todo también, digo, no solo es un mero argumento de la tema de conmemoración del 8 de marzo, sino realmente analizar si aquí hay un asunto. Y aquí yo creo que vamos a tener que desentrañar varios puntos en este segmento. Para empezar, habla de que hay precios diferenciados reconocidos en el mercado en función de sexo o género que no son exclusivos de un país, sino que ocurren a nivel mundial y México no está exento. Y no ha sido suficientemente explorado, en particular en México, pero hay estudios sobre distribución e ingreso y gasto de los hogares que permiten advertir que hay un sobreprecio o hay la presunción de un sobreprecio en determinados artículos. Yo diría que hay una presunción porque realmente, como lo desglosa la iniciativa y la exposición de motivos, no es fidedignamente un estudio pleno. Y señala y cita la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020, donde las mujeres tienden a concentrar de manera exclusiva una parte considerable del gasto en artículos y servicios para el cuidado personal con respecto al gasto total de los hogares que se dedica a ese rubro. El gasto correspondiente a artículos y servicios de uso exclusivo al cuidado personal de las mujeres es del 40.2% respecto al total de la obligación en los hogares y el 59.8% responde a gastos en artículos de uso indistinto para hombres y mujeres. Entonces, cuando es indistinto, pues bueno, no podría presunirse a una discriminación, pero cuando es específico por ciertos usos, entonces sí puede tener ese aspecto concreto. Esto se vuelve más evidente cuando al desglosar el gasto en artículos para uso exclusivo de mujeres, en el año 2020, productos como rastrillos o jabones catalogados de esta forma representó el 39.3% del gasto en artículos para el cuidado personal de los hogares mexicanos. ¿A qué se debe que los artículos usados exclusivamente por mujeres ocupen buena parte de los recursos destinados a los hogares mexicanos para el uso de cuidado personal? O sea, ¿gastan más en rastrillos, gastan más en jabones que un hombre? Una posible explicación, y aquí es donde entran las presunciones, ¿no? Se relaciona con el sobreprecio o impuestos sexista que se mencionó al principio de varios productos que se enumeran e integran en la ENIG, en la encuesta de gasto de los hogares. Y son comúnmente utilizados de forma indistinta por hombres y mujeres en algunos casos. Por ejemplo, en el análisis quiénes tienen los precios de la Profeco, artículos como rastrillos, ropa interior desechable, máquinas de afeitar, calzones entrenadores o desodorantes, presentan precios diferenciados en función de las características basadas en un posible estereotipo de género vinculados a la presentación física de los productos. Del 29 de abril, el 14 de mayo del 19, la diferencia de costos mostrada por la herramienta de Profeco entre rastrillos para mujeres y hombres era hasta de 17.2%, en ropa interior 15.3%, en máquinas de afeitar 8.1%, en tintes de cabello 7.8%, en canzón entrenador para infantes 1.3% y en desodorante 0.3%. O sea, son más caros los productos que se destinan para mujer, porque en el empaque así lo señalan, que propiamente la similitud presunta de nuevo entre los productos. Vamos, un rastrillo desechable, por ejemplo, que uno usa para rasurarse, viene en un formato incluso hasta a veces con formas diferentes para dama, pero no necesariamente son de un uso diferente, había que analizar la homogeneidad o heterogeneidad de aplicación en el producto. Por ende, pues se plantea que cuando haya, bueno, detectando que en productos similares haya sobreprecios cuando el público objetivo mercado son las mujeres, entonces son ellas quienes terminan viéndose afectadas con este sobreprecio. En función más de la característica mercadotécnica que propiamente la heterogeneidad particular del producto. ¿De acuerdo? Para colmo, la parte de percepciones en la ENOE señala que las mujeres reciben una tasa salarial hasta 30% inferior a los hombres en puestos similares, que eso es un tema recurrente con el clamor de equidad, ¿no? En la ENIC 2020, la percepción trimestral promedio de los hombres de México fue de 7,647 pesos más que de las mujeres, mientras los primeros reciben 22,296 pesos, una mujer en misma posición gana 14,649. Y entonces, obviamente, hay una desigualdad en ingreso, pero también aparentemente, por las presunciones señaladas en la exposición de motivos, lo hay en la parte de egresos, y entonces amplía el margen de desigualdad. De acuerdo con el Glosario de Diversidad Sexual, de Género y Características Sexuales elaborado por la Comisión Nacional para Prevención de la Discriminación, la CONAPRED, los estereotipos son definidos como las preconcepciones generalmente negativas y con frecuencia formuladas inconscientemente acerca de atributos, características, horrores asignados a las personas por el simple hecho de pertenecer a un grupo particular sin considerabilidad de necesidades, deseos y circunstancias individuales. En el caso de estereotipos en función de sexo o género, han sido definidos por Rebeca Cook, Simón Cusack como una construcción social y cultura de hombres y mujeres a partir de sus funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales. Estas creencias implican una variedad de atributos que definen la personalidad, comportamientos y roles, características físicas, apariencia e incluso ocupaciones y presunciones sobre la orientación sexual. ¿Cómo refieren las autores? Los estereotipos impactan la vida de hombres y mujeres desde que nacen hasta que mueren, desde la asociación de niñas con el color rosa o los niños con el azul, hasta la idea de que las mujeres deben consteñirse labores del hogar y de cuidado y los hombres proveedores principales. Dichas dinámicas se observan como resultado en la INVIRE, otra encuesta formulada por Inegi en 2016, que revela que las mujeres asumen como propio el trabajo de cuidados del hogar, en donde el 47.6% opina que las mujeres que trabajan descuidan a sus hijas e hijos y el 37.3% está de acuerdo en que las mujeres deben ser responsables del cuidado de hijos y personas enfermas o ancianas. En función a esto, y si bien en los últimos años hay un esfuerzo legislativo encaminado a erradicar los estereotipos en función de sexo o género, ¿cómo se observa la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que establece su erradicación como uno de los lineamientos a considerar en política nacional en materia de igualdad? ¿O la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que contempla que los estereotipos existan como parte de violencia mediática, promueve la estimulación, perdón, se promueve por esa legislación la eliminación por los programas educativos de educación pública? Estos avances no han sido suficientes. Aquí, en este caso concreto, se hace un análisis sobre el aspecto económico propiamente. Y en ese contexto, se tiene un error de responsabilidad por parte del Senado, se reconoce, para erradicar los estereotipos en función de género o sexo, que se perpetúan en desigualdades entre hombres y mujeres, particularmente en este caso concreto, en consumo, que se ha abordado muy poco en legislación mexicana. Entonces, el Congreso de la Unión planteó, por ejemplo, el tema del IVA cero en los productos de gestión menstrual, porque la medida por sí sola era discriminatoria, el que tuviera un IVA, ese tipo de productos biológicos de mujeres, porque tenía un impacto económico en las finanzas de las mujeres, particularmente la gente con vulnerabilidad financiera, y afectaciones sociales en el encarecimiento de dichos productos, cuyas principales perjudicadas eran niñas y adolescentes, quienes en muchos casos también eran obligadas a faltar a clases ante la falta de recursos para adquirir estos productos de gestión menstrual. La eliminación del IVA es un precedente importante para la implementación de políticas y leyes tendientes a radicar la discriminación. Yo no estoy de acuerdo con esa parte del todo, porque el tema del IVA tiene otro fin, y debería ser manejado diferente, quizá incluso a una tasa mucho menor, pero ciertamente si todo se cobrara en IVA, en los alimentos y medicinas y todo, entonces pudiéramos tener un control mucho más eficaz en la fiscalización, sin tener a un SAT agresivo en contra de los contribuyentes. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, en función de esto, Movimiento Ciudadano promueve esta modificación en donde quiere que primero que nada, en el primer artículo de la ley, se plantee una fracción en donde se busque por medio de la Profeco erradicar los estereotipos de la función de género o sexo, ni siquiera solo por la Profeco, sino por la propia legislación. En el artículo 25 bis, brindarle atribuciones a la Profeco para poder atacar estas discriminaciones. Finalmente, y con especial énfasis, el artículo 58, se añadiría un segundo párrafo para prohibir incrementos en precios o tarifas entre un producto y otro, de similares características, y ahorita voy a contar sobre ello, cuando la única diferencia entre ambos radica en criterios atribuidos a partir de construcción de estereotipos en función de sexo o género. Se plantea un plazo de 180 días para que la Profeco implemente las estrategias correspondientes para brindar eficacia a la norma. Bien, temas. La discriminación de precios no es lo mismo que los precios que discriminan. La discriminación de precios es un tema que debe de contemplarse en el entendido de libre mercado y sobre una particularidad que no tenga que ver con estereotipos, sino con aglomeraciones de compras. Por ejemplo, si yo compro más minutos de telefonía móvil, podría tener un mejor precio quien compra a granel o con fichas. No sé, si yo compro con antelación un vuelo de avión, puedo tener un mejor precio quien lo compra el mismo día que sale el vuelo, etcétera, etcétera. Esa es discriminación de precios. Precios que discriminan serían sujetos a estas presunciones. ¿Habría que convalidar más a fondo estas presunciones? Posiblemente. Y utilizar mejor el concepto que corresponde al tema de productos similares. Hay que verificar bien la conceptualización y las palabras para que realmente se equiparen y se haga un análisis de que si el producto es el mismo y nada más cambia porque son asignados a mujeres o a hombres, entonces sí puede encuadrar en este tipo jurídico, mejorar la técnica jurídica y llevar eficacia a una norma que efectivamente pueda promover una disminución de la inequidad que existe entre hombres y mujeres ahora en función del gasto. Interesantísima legislación. Yo tengo que hacer corte comercial. No se vaya. Lo invito a seguir aquí con nosotros en Solo Negocios. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Son las cuatro con dieciséis minutos. Radio Mexicana. Nuestra noticia. Nuestra noticia. Uniendo fronteras. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albat y el escurridizo lanzamiento de Brad y Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen. Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. ¡Cómeme como nosotros y ponte saludable! Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada. Información y entretenimiento lo escucha en Radio Mexicana MN Nuestras Noticias Continuamos en Solo Negocios Radio y ahora vamos a hablar de otra legislación en iniciativa esta a la Constitución mexicana adicionando párrafos al artículo 35 y artículo 51, 56, 115, 116, fracción 2, 122, apartado 2, fracción 2, tercer párrafo y 122, apartado 2, fracción 6, inciso B, perdón, temática anticorrupción. ¿Qué significa? ¿Qué trata? Bueno, pues, ampliar el derecho de la asociación a participar en los procesos de revocación de mandato a todos los puestos de elección popular. Para diputados y diputadas del Congreso de la Unión, podrá ser sujeto a revocación al año y medio de su encargo, senadoras y senadores a los tres años. Interantes de ayuntamiento de municipios, alcaldías y consejos de Ciudad de México y diputados y diputadas del Congreso locales también los incluyen, ¿no? Entonces, bueno, pues, este tema de la revocación de mandato que existe en otras latitudes, de otras formas realizadas, probablemente muy cara la democracia mexicana para poder pensar en que esto está ocurriendo de manera recurrente, pero, bueno, pues, lo cierto es que es algo que por ahí esta parte de la población que tiene ese interés está aclamando. Ciertamente, la Constitución ya tiene integrado una serie de conceptos con los cuales se pueda determinar la viabilidad de revocarle el mandato a alguna persona y en particular al presidente como un referente principal, pero, bueno, pues, aquí lo que se busca es que sea permeado desde el punto de vista ciudadano en general. Suena excelente esa parte. Aquí la temática es entrar en la materia de la discusión de los cómos y de a cuánto, ¿no? La parte financiera. Nuestro presupuesto gubernamental es limitado. Platicaba un funcionario de la OCDE en México en una presentación de la temática que tuvimos, tratamos en el Vicente Enrique Gutiérrez Casas y su servidor la semana pasada sobre este documento de una especie de diagnóstico de la economía mexicana y luego una serie de recomendaciones de lo que son reformas estructurales, digamos, ¿no? Bueno, el punto es y la pregunta en todo caso la capacidad presupuestaria ¿cómo? En función de que México es uno de los países con menor participación gubernamental y además de gran en obra pública no en la calidad olvídese de ese tema en la cantidad pues de lo que aporta para la economía mexicana y todavía encima con las políticas públicas sesgadas y que generan mucha traba regulatoria pues obviamente el contrario empeora, ¿no? Pero olvídese también de esa temática puro presupuesto ¿cómo afrontar este tipo de esquemas? ¿cuántos van a ocurrir? Pues es difícil saberlo digo, no no todo el mundo tiene ni siquiera conciencia de quiénes son sus diputados ya sean locales o federales y luego tenemos también el esquema este de los de circunscripción este determinada o proporcionales o plurinominales y cosas de ese tipo y entonces bueno, pues ahí se da un escenario de cuestionar un potencial bien a ver suponiendo sin conceder que es una forma adecuada de llevar a cabo el ejercicio de la democracia cuando hablamos de una nación de 130 millones de habitantes que en los siguientes 50 años no se va a hacer más chica eventualmente quizá pero tenemos que comprender que hay una condición concreta que no da pauta para una representación directa y eso pues ya será un tema político y que si la representación no lo es y bueno mil temas que podamos disputar alrededor de y que suena en principio benigno tener la pauta para levantar la mano y opinar si el representante elegido de origen por los conductos correspondientes pues está haciendo bien su función o no para la parte más negativa de corrupción y de pues la desfachatez de algunos funcionarios yo creo que hay instrumentos suficientes el problema es que no hay eficacia en la división de poderes o sea un presidente un gobernador un legislador pueden ser removidos del cargo pueden ser desaforados bajo criterios que están fijados en los órdenes normativos pero normalmente queda de representante pues una persona que tiene o una gran cantidad o si no una mayoría de representantes en la parte legislativa a su favor sobre todo a los niveles subnacionales y a nivel presidencial si bien ya ha habido escenarios donde no hay mayoría de favor pleno del presidente en turno a reserva de obviamente el presidente del presidente actualmente o antes de Carlos de Gortari hacia atrás lo cierto es que aún como se encuadraba aquellos diseños entre Cedillo y Peña Nieto pues en buena medida si había un cómodo resolver eventualmente un escenario de desafuero o de revocación o lo que fuera digo el nombre de la figura jurídica pues es en concreto lo que corresponda que diga el marco legal pero existían los mecanismos oye que no se ejercieron a la máxima autoridad bueno pues yo no creo que al presidente no participamos en la revocación se le vaya a requerir su salida yo no veo realmente que los actos cometidos en presunta corrupción del pasado hayan dado pauta como para que se promovieran estos actos ni siquiera la oposición de estos presidentes anteriores promovieron realmente desafueros para un presidente por ejemplo entonces pues básicamente yo creo que se pueden reordenar normas para llegar al fin objetivo y de que realmente tengamos una representación sólida muchas veces se discute que si en el legislativo tenemos una representación o no por las a veces hasta ridiculeces que llegan a completar algunos legisladores pero lo cierto es que representan a la ciudadanía y digo no es que esté diciendo que hay segmentos de la ciudadanía ridícula pero pues para lo que pasó partido de Querétaro y Atlas pues sí de repente sí lo hay y entonces el asunto es realmente si el cauce de este argumento directo es suficiente para cumplir y cuánto nos va a costar o si hay otras formas adecuadas de elevar el argumento y la discusión de la democracia al respecto creo yo que si los hay habría que evaluar esa factibilidad a profundidad de este tema probable comenté ahorita el tema de consumidor yo creo que es un tema que tiene relevancia discutir como le he dicho muchas veces hay iniciativas de ley cientos de iniciativas que nunca son atendidas que nunca tienen una seguimiento otras que pasan años para que tengan seguimiento y otras que son inminentes y en mucho las que vienen por recomendaciones de organismos internacionales diversos o sea no solo me digan que es el condensado de Washington whatever that means o ese tipo de entidades también organismos como la OIT o la propia ONU en algunas menciones sobre derechos humanos o el tema propio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto la corte perdón con respecto a los casos que provocaron las modificaciones estructurales del 2011 en materia de ley de amparo y constitucionales bueno el punto es que México atiende mucho ese tipo de recomendaciones a veces de manera exuberante pero más allá de criticar el punto el tema de el impuesto rosa es probable digo no viene dirigido propiamente por un esquema de recomendación internacional pero si hay recomendaciones internacionales de aplicación concreta y en su caso en el aspecto abstracto y general del tema pues está en la mesa en materia de gobierno corporativo tanto para empresas productivas del estado dependencias para estatales o incluso el ejercicio de función pública o para centras privadas entonces yo creo que es un tema ese del impuesto rosa que si se va a tener que discutir seriamente yo no sé si quede como se plantea pero al menos si tendrá que evaluarse y este otro no viene de un planteamiento internacional tampoco hay ejemplos en otros países que ocurre la revocación de mandato en múltiples funciones públicas pero se esquematiza de formas muy diversas no esta posición abrupta de clamar al pueblo cada año y medio para un proceso electoral es una locura tener ese gasto de tiempo y dinero y esfuerzo a mi gusto hay otras fórmulas que pudieran funcionar al menos se tendrían que explorar en el fondo de nueva cuenta de manera general y abstracta no es recomendado por entes externas pero es deseable democráticamente tener una forma de remover a alguien que no te gusta su función y que mayoritariamente pueda decidirse por la ciudadanía pero bueno pues si esto va a salirse de presupuesto pues no porque no se puede no se puede punto y luego que se hará fórmulas simplistas de mano alzada o cosas así pues no se puede o sea es una población de 170 millones de habitantes somos 70 millones de mayores de edad mínimo no podemos permitirnos estos alcances irracionales por un ánimo justiciero ¿no? ese sería mi punto concreto y en todo caso evaluar otras alternativas para poder llevar a cabo un análisis o también buscar la alternativa del abaratamiento de los procesos electorales lo cual también puede tener lógica basado en la tecnología también es otro tema discutir pero llamarnos a una elección a una caseta electoral casilla electoral un papel que tenemos que tachar y una función ciudadana de contabilización de votos esperemos no desaparezca el INE ni nada de esas cosas que a veces se dicen y todo ello pues tiene costos altísimos ¿no? entonces es el punto hay que evaluar la eficiencia incluso el tema de que el gobierno de Javier Corral durará cinco años es para empatar los procesos electorales a los federales de manera que no tengamos tantas elecciones es abrumador para el ciudadano eso y lo importante no es el gobierno lo importante es la vida individual del ciudadano o la vida social del ciudadano ¿no? y no la vida del gobierno y si están o no están en la función pública o sea que hagan su trabajo y que se perfeccionen las leyes y sean eficaces para que se cumplan para saber que están haciendo su función realmente eso es lo relevante y entonces bueno pues ahí este tema que a mi gusto tiene pues todavía mucho posicionamiento países que lo aplican de una u otra forma y el tema de la forma y el costo relevante Estados Unidos con el recall election Reino Unido Irlanda del Norte con el recall of Prime Minister Act 2015 este República del Ecuador que es un derecho fundamental del país para revocación de mandato de todos los funcionarios de elección popular en Perú un mecanismo similar al de Ecuador y bueno pues aquí el objetivo es le reitero a mi parece algo bueno de una forma no necesariamente viable ya no buena o mala viable financieramente esa es la temática y habrá que evaluarla también la otra parte es que eventualmente habrán órganos que no se requieran o modificaciones estructurales como dejar de tener un país presidencialista o con un poder ejecutivo y convertir un poder administrativo y un sistema parlamentario también esas otras evaluaciones como Suiza opera por ejemplo o el mismo Reino Unido en cierto alcance entonces pues hay hay que discutir lo amplio antes de tomar determinaciones que pospongan el desarrollo porque tengamos que recurrir a gastar en cosas de forma como si alguien funcionó bien o no y lo que nos costó correrlo que de fondo como la obra pública y la infraestructura del siglo XXI y enfáticamente una mucha mejor educación para nuestra población para ser más productivos voy a corte comercial en radio no se vaya siga aquí en solo negocio regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 AM con solo negocios radio correo electrónico correo arroba solo negocios punto MX página de internet triple W punto solo negocios punto MX Facebook triple W punto Facebook punto com diagonal solo negocios MX Twitter arroba solo negocios son las cuatro con treinta minutos escuchas XEP 1300 AM radio mexicana nuestras noticias cuarenta mil watts de potencia radio mexicana nuestras noticias una estación de radio este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato y para que cuentes con más información para emitir tu opinión mi INE organizará foros nacionales de discusión y donde podré ver estos foros a través de INE TV en los meses de marzo y abril consulta los detalles en INE punto MX el ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia mi INE nos une noticias entretenimiento entretenimiento deportes deportes salud cine espectáculos análisis político y deportivo todo en una sola estación todo en una sola estación contenidos para todos los gustos radio mexicana nuestras noticias 1300 AM radio hablada número uno en la frontera reflexión consciente le decía el maestro a uno de sus discípulos mira simplemente a los animales a los pájaros ninguno está preocupado ninguno está triste ni frustrado no ves un búfalo con ataques de ira está perfectamente a gusto masticando la hierba al igual que todos los días parece casi un iluminado no tiene tensiones está en perfecta armonía con la naturaleza consigo mismo y con todo tal como es los búfalos no forman partidos para revolucionar el mundo para convertir a los búfalos en super búfalos para hacer a los búfalos religiosos y virtuosos ningún animal está interesado en las ideas humanas y todos ellos deben estar riendo qué es lo que te ha sucedido porque no puedes ser simplemente tú mismo tal como eres cuál es la necesidad de ser otro así es que lo primero es una profunda aceptación de ti mismo mi nombre es Ricardo Vargas vive con más energía y entusiasmo la psicoterapia es tu oportunidad para descubrir tu mayor potencial conéctate conmigo mi teléfono en consultorio es 616-9886 616-9886 Radio Mexicana Nuestras Noticias Comunicación Continua Continuamos en Solo Negocios Radio Continuamos en Solo Negocios Radio y hay una tercera iniciativa de ley a mi gusto de muy importante relevancia en función de tanto la perspectiva de protección al trabajo es un tema laboral como también la parte de los costos esto esto es fundamental siempre estarlo atendiendo de manera eficiente se busca poner un dictamen adicional 512 de la ley federal de trabajo para prevenir riesgos de trabajo mediante uso de tecnologías y herramientas innovadoras que coadyuven a labores de seguridad de los centros de trabajo propone indicar que estas se deberán emplear en los casos que exista alto riesgo que implique la pérdida de la vida o se comprometa seriamente la salud y que con ello bueno pues traiga como consecuencia riesgos innecesarios o siniestros terribles y entonces bueno va a evaluar sobre todo la naturaleza de trabajo y con sus disposiciones reglamentarias que competan esto si viene en cierta medida y en función de un dictamen ya planteado en la comisión de trabajo y previsión social de la cámara del senado de la república perdón y bueno pues ya habiendo sido aprobado en un alcance de comisiones unidas de trabajo y previsión social y estudios legislativos se plantearon metodologías se plantearon bases de iniciativa minutas que determinan este tipo de aspectos y de aquí se debiliva este posicionamiento incluso ya hay antecedentes legislativos sobre la materia y en su caso bueno pues describen aquí la minuta y desarrollan varios planteamientos pero en concreto plantean adicionar a lo que ya dice el primer párrafo este artículo y un segundo párrafo que dice el primer párrafo esto es ley vigente artículo 512 del trabajo en los reglamentos de esta ley y en los instructivos que las autoridades laborales expidan con base en ellos se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que este se preste en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores vamos es en mucho el mandato base para las comisiones de seguridad y higiene y todas las ordenanzas de cumplimiento correspondiente como las normas oficiales mexicanas que fijen prácticamente el criterio de lo que es equipo de seguridad de higiene de protección etcétera etcétera pero entonces la iniciativa busca añadir este segundo párrafo en los casos en los que existe un alto riesgo que implique la pérdida de la vida o se comprometa seriamente la salud del trabajado considerando sobre todo la naturaleza del trabajo las disposiciones reglamentarias o normativas considerarán el uso de la tecnología y de las herramientas de trabajo que sean innovadoras y que coadyuven a las labores de seguridad en los centros de labores centro de trabajo no en esencia y entonces se genera una suma de argumentos y de datos por ejemplo señala que la Secretaría de Trabajo en 2016 contabiliza 394.202 accidentes de trabajo donde caídas reportan 106.728 es el 27% muchos desde alturas superiores al metro 80 de altura ante ese dato la Secretaría señala que ha vigilado permanentemente el cumplimiento de esta normatividad al respecto existe la norma afición mexicana 009 Secretaría de Trabajo 2011 que regula este tipo de actividades y habla de que el trabajo en altura se refiere a mantenimiento instalación demolición operación reparación limpieza entre otras que se efectúan a más de 1.80 de altura sobre el nivel de referencia algunos ejemplos que se señalan para este tipo de ocupaciones son la limpieza de ventanas en rascacielos la construcción la soldadura en puentes y edificios mantenimiento de torres de energía actividades de todas ellas caracterizadas por el uso de andamios plataformas escaleras arneses cuerdas y o cables la ley federal regula los riesgos de trabajo cumpliéndolos de dos maneras una las enfermedades y otra los accidentes la parte de accidentes en la 474 de la ley señala que un accidente de trabajo es una lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior la muerte o desaparición deriva de un acto delincuencial desaparición en ese caso producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo cualesquiera que sea en el lugar y el tiempo en que se preste obviamente se excluirá todo lo que le pueda pasar a la persona en su vida no laboral el trabajador tiene su vida laboral y su vida no laboral entonces su vida no laboral pues ahí se llamarán enfermedades o serán otro tipo de incidentes que se trabajaran bajo un orden de seguridad social con respecto a ellos pero en cuanto a que esté ejerciendo función laboral o en el contexto de función laboral como el trayecto de trabajo al centro de trabajo trayecto perdón de tránsito para el centro de trabajo pues entonces se considera un accidente en función con estos datos es preocupante que los accidentes producidos por caídas a distintos niveles son de las principales causas de absentismo por el temor de sufrir lesiones irreversibles y muertes en el puesto de trabajo esto no es cierto en ningún lado dijeron que el ausentismo tenga que ver con esto pero bueno habrá que estudiarlo es válido porque incluso es un elemento que le interesa al patrón a nivel nacional como a nivel internacional sobre todo en países latinoamericanos el auge de grandes proyectos de inducciones e infraestructuras les hace multiplicar los riesgos laborales sobre todo en alturas y en caídas de altura como riesgo por ello es importante destacar que durante la última década se ha experimentado un espectacular desarrollo de técnicas metodologías y materiales específicos para prevención de riesgos derivados de la realización de trabajos en altura y suspensión una de las tecnologías es el uso de plataformas elevadoras móviles de personas mismas que son equipados de trabajo utilizados para desplazar personas hasta una posición determinada este tipo de máquinas se usan normalmente en trabajos de altura tales como trabajos de mantenimiento montaje recepción reparación inspección u otras actividades similares en función de esto el iniciante de la iniciativa valga la redundancia considera que tecnologías con esas deben ser contenidas en las normas reglamentarias de la ley federal de trabajo y no solo lo abstracto y general que pudiera aparentemente señalar por ejemplo la norma oficial que determina ciertos criterios para estos trabajos entonces en función de ello quiere a mi gusto mal y esto por técnica jurídica de hablar de una ley abstracta y general como la constitución que se van constriñendo a un nivel particular y concreto como una orden específica en cualquier orden normativo o un contrato o una orden gubernamental o una sentencia judicial y entonces en esa lógica trae de un nivel inferior normativo administrativo lo quiere elevar a un nivel legal es mucho la noción esta pues no voy a poder decir contrario a la predisposición de técnica normativa de técnica para hacer leyes técnicas legislativas es esta predisposición justiciera entonces realmente tenemos unos artículos constitucionales magnánimamente gigantescos aparte de los 136 que consta la constitución que ya son muchos y luego tenemos legislaciones gigantísimas el trabajo misma que tiene la parte sustantiva procedimental reglamentaria y ahora hasta administrativa entonces ese es un tema pero bueno suponiendo sin conceder en función a ello cita planteamientos que incluso bajo recomendaciones externas plantea que se hagan cuidados especiales u ordenanzas para estos efectos entonces a consideración del iniciante plantean y en función de las recomendaciones por ejemplo de la Organización Internacional del Trabajo que busca crear conciencia sobre la magnitud y consecuencias de los accidentes y lesiones y enfermedades relacionadas con este se trata de una organización que pertenece a las Naciones Unidas y bueno todos estos argumentos que son están bien en la exposición de motivos y que podrían llevar a un mejor nivel el punto en lo concreto es la discusión del cómo de nueva cuenta la capacidad presupuestaria pero además hay un elemento subyacente más grande y bueno quien hizo esta iniciativa lo inicia alguien pero pues es toda la comisión verdad está Napoleón Gómez Urrutia Patricia Mercado Carlos Humberto Aceves Jesús Lucía Trasviña César Anulfo Cravioto Blanca Piña Kenia López Daniel Gutiérrez Castorena Rogelio Zamora bueno son muchos más los legisladores participantes el punto en concreto es bueno primero debemos evaluar si realmente una orden de ese nivel como incidir en que o sea si no vas a hablar de aplicar tecnologías cuando hay riesgos inminentes pues ok pero tecnología es todo o sea le puede ser muy tecnológico un elevador yo diría que muy tecnológico es el riesgo subyacente un dron entonces ya no necesitas empleados allá arriba lo más alguien que sepa dirigir el dron entonces el empleado que se sube a este tipo de alturas pues algunos tienen que tener conocimientos muy técnicos verdad como los de telefonía o como los de este electricidad pues nada más saber que cable no tocar para no este quedarte en el intento pero además bueno tienen otras cuestiones técnicas de conocimiento profundo ¿no? de Guantelmex por ejemplo para entrar a trabajar pasar unos exámenes complejísimos ¿no? entonces puede haber diferencias técnicas en la posición de cada trabajador por ejemplo un trabajador que limpia ventanas quizá no requiera tantos tecnicismos en cambio un trabajador que usa un dron para limpiar ventanas sí puede requerir tecnicismos y en esa tesitura o tecnicismos capacitaciones complejas y en esa tesitura pues desde mi punto de vista es donde entra la temática a discusión de pues no estará este articulado incidiendo en que empecemos a dejar de lado a todos los trabajadores quizá sea bueno algo en el largo plazo pero que vamos a hacer mientras con esa gente no capacitada para que sea encuentre un espacio de actividad económica adecuado cuando la vas a bajar de las alturas ese es un punto subyacente bien importante a considerar dos el tema en concreto desde mi punto de vista lo que está señalando es algo muy genérico que no está mal quizá ese nivel de ley o que sí está mal y debe estar en norma oficial ese es otro tema a discutir la técnica legislativa porque no está diciendo uses elevadores en alturas de más de un 80 y menos de marca o serie o tipo o yo que sé características lo que está diciendo es usen tecnología adecuada para evitar los riesgos más graves y tiene razón en atender a los riesgos más graves pero creo yo que se puede ejercer por medio de A mejoras de la norma oficial mexicana y B capacidad presupuestaria para la Secretaría del Trabajo para eficazmente revisar de nuevo el tema de la Secretaría del Trabajo y su capacidad revisora en el año 2020 al principio antes de que empezara el proceso de pandemia y las cuarentenas tuvimos el término de la este diplomado de norma 32 en la Autónoma de Ciudad Juárez me tocó dar la parte jurídica y en las últimas fechas invité al que en ese momento todavía era delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal aquí en Juárez y una de las preguntas particulares fue bueno cuántas revisiones nos van a hacer de norma 32 dijo bueno yo ya estoy saliendo o sea ya tenía un pie afuera de la dependencia dice pero históricamente tenemos un revisor para Ciudad Juárez donde hay entre 35 y 50 mil empresas ese revisor tiene agendado 85 revisiones a su máxima capacidad de trabajo en el año y eso para revisar todas las normas y todas las obligaciones a revisar por parte de la Secretaría la pregunta es ¿tendrán capacidad? voy a corte regreso y continúo con el tema no se vaya sigan solo negocios regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con solo negocios radio correo electrónico correo arroba solo negocios punto MX página de internet triple W punto solo negocios punto MX Facebook triple W punto facebook punto com diagonal solo negocios MX Twitter arroba solo negocios son las 4 con 45 minutos Radio Mexicana nuestras noticias escucha a la comunidad soy Armando Rodríguez Hernández y pues soy un apasionado de la comunicación en todas sus formas y a través de todos los medios el comunicar la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha sido para mí un gran privilegio porque observo en ella la posibilidad ilimitada a través de los diversos temas de los diversos investigadores de la comunidad universitaria en general incluyendo a los estudiantes y observo que hay un objetivo por el cual estar presentes en los diferentes medios de comunicación la voz universitaria es ese espacio que nos da la posibilidad de ampliar nuestro panorama de conocer más sobre diversos temas y también concientizarnos de algunos otros escúchame todos los miércoles a las 12 del mediodía en enlace universitario a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM la radio hablada número uno en la frontera que las actividades diarias no te absorban toma un momento y conecta tu vida la información de los expertos y la charla amena están aquí en Conecta Tu Vida de lunes a viernes a las 10 de la mañana a través de Radio Mexicana 1300 AM NN Nuestras Noticias Reflexión Consciente Reflexión Consciente Dijo el maestro nadie ha prestado mucha atención al individuo y esa es la raíz causante de todos los problemas pero puesto que el individuo parece ser tan pequeño y la sociedad tan grande la gente piensa que hay que cambiar la sociedad y entonces los individuos cambiarían esto no va a suceder porque sociedad es solo una palabra solo existen individuos la sociedad no existe la sociedad no tiene alma no podrías cambiar nada en ella puedes cambiar solo al individuo no importa lo pequeño que parezca y en cuanto conozcas la ciencia de la transformación individual esta es aplicable a todos los individuos donde quiera que estén siento que algún día vamos a lograr una sociedad armoniosa mucho mejor que las ideadas por los utópicos en miles de años la realidad será inmensamente más hermosa soy Ricardo Vargas psicoterapeuta el teléfono de mi consultorio es el 616-988-86 616-988-86 puedes también mandarme un whatsapp al 656-200-9693 continuamos en solo negocios radio y bueno último segmento de solo negocios y entonces estábamos en el tema laboral y de esta iniciativa me parece importante que se discutan estos temas sobre todo si hay incidencias negativas en siniestros con el tema salud o cualquier otro tema laboral relevante el asunto es que no nomás se trata de cargar la mano sino de realmente ser eficaz muy similar a mi argumento con respecto al tema de la revocación de mandato ser eficiente o sea se tiene un objetivo ahora le va pero que no sea contra el gasto más caro o ni me fijé en el gasto vamos haciendo análisis más profundos le reitero eventualmente desde mi punto de vista va a ocurrir un escenario en el que la gente a cargo de estas empresas con normas de este tipo diga sabes que entre trabajador seguro y si sea seguridad social y esa tecnología me costea más sustituir por tecnología plena y un empleado que controle a distancia o programado ya este trabajo que tenga que hacerse a las alturas y si o sea finalmente esa cierta lógica de los trabajos más básicos que irán siendo sustituidos por maquinaria o tecnología o equipos ya ha ocurrido en esa lógica el tema de discusión es bueno subyacentemente va a aparecer ese posible riesgo para el sector laboral por otro lado el ánimo del cumplimiento el desencuadre incluso de la técnica legislativa puede llevar a que tenga vicios de ilegalidad o inconstitucionalidad atacables y luego el asunto que yo citaba buscando otras formas la eficacia de la aplicación vigente de la norma oficial mexicana y de la ley por parte de la Secretaría del Trabajo Federal es que no tienen recursos suficientes para tener suficientes revisores ahora con el asunto del REVSE obtuve el REVSE de un cliente solicitamos el REVSE en agosto y a los 3 5 días nos llegó una funcionaria de la Secretaría de Trabajo a hacer una revisión y hizo un cuestionario muy amplio entrevistando empleados y demás que estaban bajo esa situación de REVSE la sorpresa mi criterio fue oye que rápido reaccionaron para una revisión siendo que tienen un funcionario a cargo bueno para mi sorpresa digo esto ocurrió en agosto de 2021 frente a la plática que tuvimos con el delegado de la Secretaría del Trabajo previo de febrero de 2020 fue que no la funcionaria que nos fue a revisar era una trabajadora social no era un abogado y entonces sucede que por lo poco que platicamos con ella y sin conocimiento a fondo de cómo están operando contrataron bastante personal para la mecánica del REVSE y en su caso pues hicieron más revisiones de lo que pudiera hacer un solo individuo pero son revisiones documentadas en base a un cuestionario parametrizado en el cual se lo lleva el abogado y el abogado es el que hace la revisión y entonces el pobre hombre seguramente tiene mil horas de trabajo ahí en la oficina pero de ahí está en la calle haciendo las revisiones físicas ya tiene personal que lo hace es una función interesante el trabajo la mecánica vamos a decir no sé hasta qué punto legal habrá que revisarlo pero en principio aparenta buen ver ¿por qué no darles mucho más recursos para que hagan muchas más revisiones y ese es el objetivo y que las prevenciones realmente disminuyan ¿por qué no todo este espilfarro de recursos en comunicación social federal estatal y municipal y en medios de comunicación lo cambian en vez de comerciales saliendo el político con cara feita muy sonriente ¿por qué no proporcionan videos de qué se debe hacer cuáles son las normas que debes de cumplir empresario que debes de saber empleado en función de tus derechos eso yo creo que podría tener mayor eficacia que imponer un criterio y decirle háganle como puedan encárguense y entonces que sujete al empresario a tomar la decisión determinada y eventual de decir bueno pues va nada más que lo que voy a hacer es despedir empleados y contratar drones o contratar robots o automatizar y eso pues obviamente trae consecuencias más en un país con tan bajos niveles de educación y capacitación técnica necesitamos evolucionar todos esos rumos propositivos más que reactivos a la defensa y al pasar el costo del acto a terceros ¿no? en fin esa es esa última iniciativa de la que quería hablar y vamos a hablar de dos boletines emitidos por ANADE que me parecen de relevancia tienen ya unas semanas emitidos pero a mi criterio tienen pues un peso importante número uno el comité exclusivo para oficiales de cumplimiento y comité de derecho digital y privacidad el febrero 9 de 2022 emitió un comunicado sobre el día internacional del internet seguro esto se celebró el 8 de febrero y bueno pues con una iniciativa promovida principalmente por la comisión europea cuyo objetivo es promover a un nivel mundial el uso responsable y seguro del internet y las nuevas tecnologías principalmente entre niños y adolescentes muchas personas interactuamos hoy en día en la red global con diversos propósitos el objetivo en todo caso puede ser incorporar a todo tipo y tamaño de organizaciones para comprender y promover cada vez el mejor uso y mejores prácticas de uso en el internet el uso del internet es una herramienta básica para las empresas en particular la constante evolución de la tecnología lo ha hecho parte intrínseca de los modelos de negocio y ha funcionado como herramienta para potencializar otros recursos como la infraestructura física el capital humano e incluso el capital económico en muchas organizaciones dos puntos aquí acotando yo en lo personal uno, acabo de hablar de ese tema con el tema que acabo de citar del dictamen e iniciativa de ley sobre el 502 de la ley federal trabajo se están clamando para que se use tecnología y pueda usarse más tecnología para sustituir incluso la materia laboral ¿no? ahí tenemos un tema y dos le puedo garantizar que dentro de la temática que usted vea en IMED por ejemplo el Instituto Mexicano de Cultivos de Finanzas durante los siguientes dos, tres años es un clamor de la fusión de tecnología con las finanzas impresionante todos los temas van a sellar y en ANADE en la Sociedad Nacional de Abogados de Empresa tenemos bajo conciencia incluso para certificarnos como abogados el requerimiento de tener horas de capacitación en tecnologías de la información para cuestiones jurídicas entonces todo viene tecnológico y esto pues lo confirma para los oficiales de cumplimiento que deberían de tener las empresas la vigilancia del uso de internet es una actividad diaria y permanente se plantea que en un gobierno corporativo debería haber un oficial de auditoría de ciberseguridad y aparte de un departamento junto con un oficial de cumplimiento que tenga que evaluar que se tenga cumplido todos los parámetros el comité de asociación para oficiales de cumplimiento de ANADE en conjunto con el comité de derecho digital y privacidad recordamos la importancia de acciones simples pero vitales que ayudan a prevenir riesgos en las organizaciones derivadas de uso indebido al internet por el personal ¿cuál es el rol oficial de cumplimiento? bueno pues el buen uso del internet es una responsabilidad personal de todos los individuos de las organizaciones pero el oficial de cumplimiento tiene que apoyar en implementar actividades vitales para evitar riesgos como por ejemplo confirmar e impulsar que existan políticas y lineamientos internos sobre el debido uso de internet y de redes públicas privadas dentro y fuera de la organización así como uso de equipo y cómputo de la información almacenada entre ellos o sea la cantidad de información que se pierde que se infecta de virus que si conecte un USB separado que si conecte mi computadora mi celular a la computadora ya los celulares son computadoras son temas relevantes dos confirmar e impulsar que existan lineamientos internos respecto al uso y resguardo de contraseñas en los equipos de cómputo también oye mi contraseña es contraseña ¿no? verificar que la empresa tiene implementadas medidas de seguridad respecto a sitios en los que está permitido navegarse y obviamente bloquear los que no deban navegarse y ya no hablemos de pornografía o de pérdida de tiempo o sea hasta equivocaciones en entrar en sitios bancarios irregulares o entrar en phishing o cosas de ese tipo que pueda traer consecuencias fatales para la operación de la empresa comunicar constantemente las buenas prácticas de uso de internet y equipos tecnológicos proporcionados como herramienta de trabajo a los empleados es parte del flujo de la comunicación y eso tiene que trabajarse mucho con RH para que ese flujo de comunicación sea estable y adecuado cinco proporcionar constante capacitación respecto a los riesgos relacionados no solo con el uso de internet sino todas las asociadas en tecnologías de información seis involucrar a todo el personal para que identifique y reporte posibles riesgos en el uso de herramientas de tecnología de información implementadas por la organización y siete dar cumplimiento a las múltiples normas relacionadas con seguridad de la información y protección de datos personales es un tema muy amplio no es el antivirus créame es muy serio el manejo de la tecnología infórmese participe en eventos como los que promueven ADE en materia de derecho digital está la AMDI la zona mexicana de derecho digital que también dirige a bien Joel Gómez entonces en mi punto de vista tenemos aquí este buenas herramientas para esos efectos y ya para acabar el programa tenemos el otro boletín que es relativo a la materia fiscal en función básicamente de lo que es una publicación del 1 de febrero de 2022 en donde el SAT publicó que en virtud de bueno que publicó sobre los ingresos por jubilaciones o pensiones exentos de impuestos de la renta siempre que no excedan 43 mil pesos al mes o sea todo aquel pensionado que o aquella estrategia que tenemos las personas que nos aplica la ley antes del 90 del 97 que trabajamos antes del 97 y que podemos aplicar la ley anterior y de irnos a pensiones topadas este pues tenemos que saber en pesos de hoy este año el nivel para que te cobre el impuesto de la renta es a partir de 43 mil un pesos o sea de ese un peso hacia arriba te van a cobrar ISR de 43 mil para abajo están exentos los ingresos para los pensionados y en su caso en materia de ley de ISTE el impuesto de la renta hasta por un momento de 1443 pesos diarios o 43 mil 299 para el periodo este 2022 y esto es mensual entonces una aplicación sobre la totalidad de los ingresos independientemente que hayan pagado dos o más patrones ingresos que se perciben por jubilación o pensiones entre otros en una sola excepción estar exentos hasta por 3 millones 159 y 97 pesos con 20 centavos al año y si hay excedentes se pagará el ISR que corresponda sobre el peso marginal en caso de que las pensiones sean mayores a las referidas el impuesto sobre la renta se cubre únicamente por el monto que exceda lo permitido y los contribuentes pueden aplicar las reducciones personales con docentes gastos médicos relativos con ejecutoras de intereses hipotecaros entre otros que reduce el impuesto a cargo y aquí la información yo le deseo que usted pase un excelente fin de semana mi nombre es Alejandro Sandoval nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde con Guillermo Soria agradezco mucho a Arturo en cabina y bueno pues hasta luego muchas gracias agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 gracias gracias Gracias.